Ya sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirás jamás Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, tentando convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual Mil años no me alcanzarán para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, creyéndose cuando te sientas cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy en lo que entiéndome, cambiándome, me pongo la cara a mí esta noche por el día que Nada le puedo yo hacer, las cartas que escribí, nunca le hacen bien No quiero saber de mí, no puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de suerte y fe, mil años con otros mil más Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, creyéndose cuando te sientas cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy en lo que entiéndome, cambiándome, me pongo la cara a mí esta noche por el día que Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, creyéndose cuando te sientas cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy en lo que entiéndome, cambiándome, me pongo la cara a mí esta noche por el día que Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, creyéndose cuando te sientas cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy en lo que entiéndome, cambiándome, me pongo la cara a mí esta noche por el día que Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, creyéndose cuando te sientas cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy en lo que entiéndome, cambiándome, me pongo la cara a mí esta noche por el día que Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, creyéndose cuando te sientas cosas y recuerdos que no puedo comprender Oh, 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 oh Oh, 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 oh